Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Un momento de oración por y para la humanidad. Mi vida hoy, Señor, pongo en tus manos, recíbeme en tus brazos, necesito de ti. Solo tú tienes el don de sanarme, conoces mi alma y cada parte de mí. Es por eso que en tus manos pongo todo, despasa mi alma, yo confío en ti. Disponemos nuestro corazón, alma y mente para este encuentro cercano con el Señor. Venimos a pedirte perdón, perdónanos Señor, perdónanos Señor. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Mira allá en el Calvario, en la roca hay una cruz. Muerte que engendra la vida, nuevos seres, nueva luz. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Cristo toma en su cuerpo, el pecado, la esclavitud. Al destruirlos nos trae una nueva plenitud. Pon en paz a la gente, a las cosas y al Creador. Todo renace a la vida, en la nueva creación. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Cielo y tierra se abrazan nuestra alma, haya el perdón. Vuelven a abrirse los cielos para cada pecador. Israel peregrino, vive y canta tu redención Hay nuevos mundos abiertos en la nueva creación Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes Y con tu Espíritu Estamos ya en este día miércoles de la quinta semana de cuaresma La semana de dolores, próximos a la semana santa Y vamos en nuestro camino de preparación para poder celebrar la Pascua del Señor Un camino que a través de la palabra que nos ilumina Nos anima para transformar poco a poco nuestra vida Dejarnos conducir por el Espíritu de Dios En este día oramos por el alma de Paula Flores de Reyes, Carlos Arturo Tobar José Napoleón Figueroa Castillo Narciso Palma María Esperanza Meléndez Enríquez Maritza Alemus José Guillermo Merino Aguilar Roberto Rafael Paría Figueroa Rigoberto Rosales Marroquín También por todos los que han fallecido este día Por todos los difuntos Para que el Señor tenga misericordia y les reciba en su gloria Oramos por todos los enfermos Siempre hacemos esta petición para que el Señor se conmueva de ellos Se acerque a ellos y les dé el consuelo y también la salud Por nuestras familias las ponemos en manos del Señor para que Dios las bendiga Por nuestros proyectos, nuestras intenciones Para que el Señor nos ayude a realizar lo que queremos realizar Y podamos tener sus bendiciones Ahora pongámonos en manos del Señor Comencemos la Santa Misa pidiendo que nos purifique Pidamos perdón al Señor por los pecados que hemos cometido Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Oremos Ilumina Señor el corazón de tus fieles Purificado por las penitencias de cuaresma Y tú que nos infundes el piadoso deseo de servirte Escucha paternalmente nuestras súplicas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Daniel En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor Es cierto Cedrat Mesat Y Abednego Que no quieren servir a mis dioses Ni adorar la estuata de oro Que he mandado levantar Pues bien Si no es cierto Estén dispuestos Para que al oír sonar el cuerno La flauta La cítara El salterio La chirimía Y toda clase de instrumentos Se postren y adoren la estatua Que he mandado hacer Pero si no la adoran Serán arrojados inmediatamente A un horno encendido ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Cedrat Mesat Y Abednego Contestaron al rey Nabucodonosor No es necesario Responder a tu pregunta Pues el Dios A quien servimos Puede librarnos del horno Encendido Y nos librará De tus manos Y aunque no lo hiciera Sábete que de ningún modo Serviremos a tus dioses Ni adoraremos la estatua de oro Que has mandado A levantar Entonces Nabucodonosor Enfurecido Y la expresión de su rostro Cambió Para Cedrat Mesat Y Abednego Mandó a encender el horno Y aumentar la fuerza del fuego Siete veces más De lo acostumbrado Después Ordenó Que algunos de los hombres Más fuertes De su ejército Ataran A Cedrat Mesat Y Abednego Y lo arrojaran Al horno encendido Pero el ángel del Señor Bajó del cielo Se puso junto a ellos Apartó las llamas Y produjo en el horno Un frescor Como de brisa Y de rocío Y el fuego No los atormentó Ni los hirió Ni siquiera Los tocó El rey Nabucodonosor Estupefacto Se levantó Precipitadamente Y dijo a sus consejeros ¿Acaso no estaban A todos los tres hombres Atados los tres hombres Que arrojamos Al horno? Ellos contestaron Sí señor El rey replicó ¿Por qué entonces Estoy viendo Cuatro hombres sueltos Que se pasean Entre las llamas Sin quemarse? ¿Y el cuarto Parece un ángel? Nabucodonosor Lo hizo salir Del horno Y exclamó Bendito sea El Dios De Cedrach Mesac Y Abednego Que ha enviado A su ángel Para librar A sus siervos Que confiando En él Desobedecieron La orden del rey Y expusieron Su vida Antes que servir Y adorar A un Dios Extraño Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendito sea Señor Para siempre Bendito sea Señor Para siempre Bendito sea Señor Dios De nuestros padres Bendito sea Tu nombre Santo y glorioso Bendito sea Señor Para siempre Bendito sea En tu templo Santo y glorioso Bendito sea En el trono De tu reino Bendito sea Señor Para siempre Bendito eres Tú Señor Que penetras Con tu mirada A los abismos Y te sientas En un trono Rodeado De querubines Bendito sea Señor En la bóveda Del cielo Bendito sea Señor Para siempre Honor y gloria Honor y gloria Honor y gloria A ti Señor Jesús Honor y gloria Honor y gloria Honor y gloria A ti Señor Jesús Dichoso 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 los que cumplen La palabra del Señor Con un corazón Bueno Y sincero Y perseveran Hasta dar fruto Honor y gloria Honor y gloria Honor y gloria Dichoso los que cumplen Señor Jesús Honor y gloria Honor y gloria Honor y gloria Honor y gloria Dichoso los que cumplen El Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él Si se mantienen fieles a mi palabra Serán verdaderos discípulos míos Conocerán la verdad Y la verdad Los hará libres Ellos replicaron Somos hijos de Abraham Y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú? ¿Serán libres? Jesús les contestó Yo les aseguro que todo el que peca Es un esclavo Y el esclavo No se queda en la casa para siempre El hijo sí se queda para siempre Si el hijo les da la libertad Serán realmente libres Ya sé que son hijos de Abraham Sin embargo tratan de matarme Porque no aceptan mis palabras Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre Ustedes hacen Lo que han oído en casa de su padre Ellos le respondieron Nuestro padre es Abraham Jesús les dijo Si fueran hijos de Abraham Harían las obras de Abraham Pero tratan de matarme a mí Porque les he dicho la verdad Que oí de Dios Eso no lo hizo Abraham Ustedes hacen las obras de su padre Le respondieron Nosotros no somos hijos de prostitución No tenemos más padre que a Dios Jesús les dijo entonces Si Dios fuera su padre Me amarían a mí Porque yo salí de Dios Y vengo de Dios No he venido por mi cuenta Sino enviado por él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hemos escuchado Esta narración De Sidraq Misak Y Abdenago Que han Resistido Han perseverado Y con su resistencia Con su perseverancia En su fe Dieron testimonio Ante alguien que humanamente Tenía el poder De condenarlos O de liberarlos La presión siempre para el creyente Es grande A su alrededor Tendrá Tantas presiones De ciertas situaciones Que parecen que Superan Nuestras fuerzas De creyentes La situación De estos tres jóvenes Sidraq Misak Y Abdenago Que no quieren servir A otros dioses Ni adorar La estatua de oro Que El rey había Mandado A construir Y se resisten Adorar Se resisten Ese El que se resistan Significa para nosotros También Que como creyentes Tentados todos los días Por una sociedad Que quiere Conducirnos Al que todo Que parece normal Lleguemos a aceptarlo Aunque vaya en contra De los planes De Dios Y resistir A esa tentación No es fácil Porque uno Entra en contradicción Así nos lo dice El texto Que Acabamos de escuchar Que Entonces El rey Se enfadó Terriblemente Porque no querían Adorar Lo que Él les Mandaba En esta situación Nos describe También el texto Que envió Un ángel A salvar A sus siervos La liturgia Hoy nos presenta Este conocido relato De estos tres jóvenes En el horno El rey Nabucodonosor Había mandado Eregir Una estatua De él Ordenó Que todos La adoraran Los tres jóvenes Judíos Se niegan Y por ello Son denunciados Y arrojados Al fuego Esta narración Contrapone La fe En el único Dios A los ídolos Del politeísmo Por eso En algún momento De esta cuaresma Hemos escuchado Pongo delante De ti El bien Y el mal Elige El bien Y vivirás Porque siempre Se nos presentarán Esas dos alternativas En la cotidianidad Nuestra Apartarnos De Dios O sujetarnos A Dios Y el testimonio De estos tres jóvenes Es el de Aquellos que ponen Toda Su confianza En el Dios Verdadero El Dios De la vida A pesar Del sufrimiento Que eso Les pueda Acarrear Poniendo incluso En peligro La propia vida Ciertamente Somos frágiles Nos invade El miedo Podemos Caer Tantas veces El problema Es que cayendo Nos resignemos A estar Caídos Y nunca A levantarnos El que Caigamos No es extraño Para un creyente Lo extraño Y lo inaceptable Es que uno se resigne A estar caído Tenemos El ejemplo Del mismo Cristo Con la cruz A cuestas Cuantas veces Cae totalmente Agotado Posiblemente Casi vencido Sin embargo Se vuelve a poner De pie Y eso es lo que Muchas gentes A veces disfrutan Cuando A un cristiano Lo ven caído Y no le quieren Dar oportunidades De levantarse En cambio Aquí vemos En todos Los testimonios Del que Se deja Invadir Por la debilidad Que cuando Recurre Al poder De Dios Se puede Levantar Morir Por la fe Es salvar La vida Verdadera La fe Que es puesta A prueba A prueba De fuego Vence siempre Al mundo Aunque en un principio No lo parezca Estos tres jóvenes Son un ejemplo Para todos los tiempos Y nos llevan A preguntarnos Hasta que punto Nosotros Estamos dispuestos A sufrir Por defender Nuestras convicciones Cristianas En un mundo Incrédulo Estamos en un mundo Muy incrédulo Y parece ser Que este mundo Incrédulo Como que nos cobija Con su sombra Para asfixiarnos Y abandonar Nuestros principios Hasta que punto Entonces Estamos dispuestos A sufrir Por defender Nuestras convicciones Y esto se va a ir Fortaleciendo En la medida Que seamos Constantes En la oración Constantes En la participación De la santa misa Constante En la lectura De la palabra Del señor Porque nuestras propias Y únicas fuerzas Se debilitan Pero es cuando Dios Viene En nuestro auxilio Y entonces Podemos cantar A ti gloria Y alabanza Por los siglos Señor A ti gloria Y alabanza Por los siglos Y el evangelio Que hoy se nos Ha propuesto Y hemos escuchado Ya en camino Hacia la pasión Del señor Y que el señor Está encontrando Esa oposición Clarísima Incluso Como nos dice El evangelio Aquellos que Ya habían creído En él Pero no habían Decidido Seguirlo totalmente Dice el evangelio Que Jesús dijo A los que habían Creído en él Si se mantienen Fieles a mi palabra Serán Verdaderos discípulos Míos Conocerán la verdad Y la verdad Los hará libres Ahí viene ya El dilema Con Jesús Porque Normalmente Uno siempre Se decide Al señor Pero son decisiones Momentáneas Pasajeras Y como lograr Mantenerse fieles Eso es Resistir Constantemente Resistir A la tentación Del confort Del mínimo Esfuerzo Pero cuando se Mantengan fieles A mi palabra Dice el señor Entonces serán Verdaderos discípulos Míos Conocerán la verdad Y la verdad Los hará libres Este evangelio El capítulo 8 Que nos presenta San Juan Nos relata La enseñanza De Jesús A los judíos Que habían creído En él Y los invita Así A permanecer Fieles A su palabra Porque Solo La permanencia En la palabra De Jesús Lleva Al verdadero Disipulado No de vez en cuando Nosotros Constatamos Todos los años Siempre En toda la historia Que cuando más Fervor Surge Y tantísimas Más personas Se acercan Es en la semana Santa Pero suele ser Un tiempo Único Para ellos En cuanto que El resto Del tiempo Del año Pasan de lejos Bueno Gracias a Dios Que se acercan Dios Hará la obra Incluso De aquellos Que Eventualmente Allá Al tiempo Una vez al año Se acerca Allí puede ser La oportunidad También Del que el Señor Toque sus corazones Pero en cambio Para los que siempre Estamos Debe de ser Una experiencia Para fortalecer Nuestra fe Porque si no La fortalecemos Se va Poco a poco También debilitando La permanencia En la palabra De Jesús Lleva al verdadero Disipulado El creyente Ha de dejar Que el Señor Lo conduzca Que la palabra De Dios Lo conduzca Esa palabra De Dios Que comunica La verdad Conociendo Esa verdad Entonces Si seremos Auténticamente Libres Porque conocer Las cosas Como son A los ojos De Dios Nos hará Libres Para ser libres De verdad Hay que ser fiel A su palabra Porque Él es La verdad La verdad Libera La mentira Esclaviza Y nunca es tarde Para que Quien Durante algún tiempo O En algún momento Entra En la esclavitud Poder reaccionar Y poder Volver Al Señor Porque Como el Papa Francisco Siempre lo ha dicho Y lo Pronuncia Insistentemente Dios No se cansa De perdonar Para el que Busca misericordia Y que uno Debe de evitar Dejarse tentar Por el maligno Del que Entonces Para que Busco la reconciliación Entonces Para que Me confieso Si luego Estoy nuevamente En lo que antes era Y si no se confiesa Y si no busca La reconciliación Más Va uno Hundiéndose Dándose Menos Oportunidades De vivir En el espíritu Hijos de Abraham Decían Los judíos Ser Y Jesús Insiste Haciendo Una distinción Entre hijo Y esclavo Jesús Es el hijo Y vive en la casa Del padre El esclavo No vive en la casa Del padre Vivir fuera De la casa Fuera de Dios Quiere decir Vivir en el pecado Cuando a Dios Lo sacamos Cuando sin Dios Vamos Cuando Prescindimos Del Señor Entonces Somos víctimas Fáciles Del maligno Por eso En cada padre nuestro Terminamos diciendo No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Es decir Líbranos Del maligno Es decir Líbranos De las tentaciones Del demonio Que siempre Como león Rugiente Anda buscando A quien Devorar Ser Libres Les dice El Señor Si aceptaran Su palabra Serían Libres Podrían llegar A ser hijos Alcanzar La libertad No serían Esclavos Jesús Les niega El derecho A decir A aquellos Judíos Que son hijos De Abraham Porque sus obras Afirman lo contrario Sin embargo Me quieren matar Dice Si fueran hijos De Abraham Me amarían Quien presume Entonces De ser hijo De Abraham Debe de hacer Sus obras Ver a Dios En las cosas Cotidianas Los judíos Ven los milagros De Jesús Ven el estilo De vida De Jesús Pero no les Interesa El cambio Los que Le escuchaban Estaban Tan aferrados A sus Seguridades Exteriores Orgullosos De ser Hijo de Abraham Que no Que no Reconocían La necesidad De un cambio De vida No por ser Cristianos Debemos Únicamente Confiarnos Sino que El ser cristianos Debe de llevarnos A un auténtico Disipulado Del señor Aún en nuestras Limitaciones Y debilidades Es cuando Más debemos De buscar Al señor Que el señor Nos de su fuerza Y podamos Proclamar Lo que Con el salmo Hemos dicho Bendito seas Para siempre Señor Bendito sea Señor Dios De nuestros Padres Bendito sea Tu nombre Santo Y glorioso Vamos a Presentarle Al señor Nuestras oraciones Pidiendo La misericordia Del señor Por toda La iglesia Para que Anuncie A los pueblos La reconciliación Cuando se Prepara A celebrar Las próximas Fiestas De pascua Roguemos Al señor Te rogamos Señor Óyenos Por los que Ostentan El poder Sobre la tierra Para que El perdón Y la misericordia Se imponga Al espíritu De egoísmo Y venganza Roguemos Al señor Te rogamos Señor Óyenos Por aquellos Que han perdido La esperanza Para que Puedan Descubrir Los brazos Abiertos Del padre Roguemos Al señor Te rogamos Señor Óyenos Por todas Aquellas personas Que se preparan Organizando La semana Santa Para que Con su entrega Con su sacrificio Con su testimonio Puedan Con la fuerza Del espíritu La inspiración Del señor Atraer A muchos A los pies Del señor Oremos Te rogamos Señor Óyenos Oremos Oremos por todos Los enfermos Para que El señor Tenga piedad De ellos Y les dé La salud Roguemos Al señor Te rogamos Señor Óyenos Oramos Por todos Los difuntos Especialmente Por el alma De Paula De Paula Flores De Reyes De Carlos Arturo Tobar José Napoleón Figueroa Castillo Narciso Palma María Esperanza Meléndez Enríquez Maritza Lemos José Guillermo Merino Aguilar Roberto Rafael Parilla Figueroa Roberto Rosales Marroquín Para que Gocen ya De la paz De Dios En su reino Roguemos Al señor Te rogamos Señor Óyenos Escucha Padre Estas oraciones Que unidos A la Virgen María Te presentamos Por Jesucristo Nuestro señor Amén Conversión Ayuno Y penitencia Son el camino De vida Tú eres mal Que estos dones Que hoy Te presentamos Se alimento En ese caminar Que estos dones Que hoy Te presentamos Se alimento En ese caminar Bendito sea Señor Por este pan Que recibimos Por tu gran bondad Él es fruto De la tierra Y el trabajo Y será nuestro Maná En el desierto Conversión Ayuno Y penitencia Son el camino De vida Cuál es mal Que estos dones Que hoy Te presentamos Se alimento En ese caminar Que estos dones Que hoy Te presentamos Sin alimento Sin alimento En ese caminar Bendito sea Señor Por este vino Que recibimos Por tu gran bondad Él es fruto Él es fruto De la vida Y el trabajo Y será nuestra Bebida De salvación Conversión Ayuno Y penitencia Son el camino De vida Cuál es mal Que estos dones Que hoy Te presentamos Sin alimento En ese caminar Que estos dones Que hoy Te presentamos Sin alimento En ese caminar Oremos Para que este Nuestro sacrificio Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta Señor Estos dones Que recibimos De ti Y ahora Te presentamos Y ya que los Destinaste Para alabanza De tu nombre Haz también Que nos procuren La salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque mediante La pasión salvadora De tu hijo El mundo entero Ha comprendido La manera Como debía Alabar A tu majestad Ya que en la fuerza Inefable De la cruz Se manifestó El juicio del mundo Y el poder Del crucificado Por eso Señor También nosotros Llenos de alegría Te aclamamos Con los ángeles Y los santos Diciendo Santo, santo, santo Es el Señor Del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De su gloria Hosanna Hosanna En el cielo Hosanna Hosanna Bendito es el que viene En el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Amén Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo José Luis Conmigo indigno siervo tuyo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Te encomendamos A Pabula Flores de Reyes Carlos Arturo Tobar José Napoleón Figueroa Castillo Narciso Palma María Esperanza Meléndez Enríquez María Esperanza Meléndez Enrique Maritza Lemus José Guillermo Merino Aguilar Roberto Rafael Paría Figueroa Rigoberto Rosales Marroquín Y todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles San Oscar Anulfo Romero Los beatos Cosmes Pesoto Rutilio Grande Nelson Manuel Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos con toda confianza La oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Del Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Nos damos Un saludo De paz Cordero de Dios Que quitas El pecado El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas Que quitas El pecado Del mundo Señor Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo Es el cordero Es el cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitados A la mesa Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Señor Jesús Yo creo firmemente Que tú estás En este sacramento Del altar Tan real Y verdadero Con gloria Y majestad Señor Jesús Deseo recibirte Aquí en mi ser Pero como hoy No lo puedo hacer Ven a mi vida Al menos En forma espiritual Como si ya Te hubiera recibido Me abrazo Y me uno a ti En cuerpo y alma Por favor Señor Nunca permitas Que el pecado Me separe De ti Y muchas gracias Mi Señor Por esta comunión Espiritual Y muchas gracias Mi Señor Por esta comunión Espiritual Que por mi bien Estás en el altar Que das tu cuerpo Y sangre Juntamente Al alma fiel En celestial Manjar Al alma fiel En celestial Manjar Indigno 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 Soy Confieso Avergonzado De recibir La santa Comunión Jesús Que ves Mi nada Y mi pecado Prepara tú Mi pobre Mi pobre Corazón Prepara tú Mi pobre Corazón Oremos Dios todopoderoso El sacramento Que acabamos De recibir Sea medicina Para nuestra debilidad Sane las enfermedades De nuestro espíritu Y nos asegure Tu constante Protección Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Bendito sea el nombre Del Señor Ahora y por siempre Nuestro auxilio Es el nombre Del Señor Que hizo el cielo Y la tierra Y la bendición De Dios todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Podemos ir En paz Democracias A Dios Nos acompañas En el camino María Madre Del Redentor En nuestro esfuerzo De peregrinos Nos das tu mano Nos das tu amor En nuestro esfuerzo De peregrinos Nos das tu mano Nos das tu amor Acompañaste Al Hijo amado Desde tu aldea Hasta la cruz Si te llamamos Acude siempre Nos acompañas Como a Jesús Si te llamamos Acude siempre Nos acompañas Como a Jesús Nos acompañas Nos acompañas En el camino María Madre Del Redentor En nuestro esfuerzo De peregrinos Nos das tu mano Nos das tu amor En nuestro esfuerzo En nuestro esfuerzo De peregrinos De peregrinos Nos das tu mano Nos das tu amor Con tu palabra Trajiste al verbo En tus entrañas Crecí a Dios Así en la iglesia Hoy nos lo traes Y en nuestras almas Crece el Señor Así en la iglesia Hoy nos lo traes Y en nuestras almas Crece el Señor Nos acompañas Nos acompañas En el camino María Madre Del Redentor En nuestro esfuerzo De peregrinos Nos das tu mano Nos das tu amor En nuestro esfuerzo En nuestro esfuerzo De peregrinos Nos das tu mano Nos das tu amor Radio Sensación Presentó La Santa Misa Misericordia Señor Que he pecado Tenme piedad Señor Crea en mí Un puro corazón Renuévame Señor Con tu espíritu Después de haber escuchado La palabra de Dios Y haber comulgado espiritualmente Vivamos nuestro compromiso De ser testigo De su amor Y de la solidaridad En el día a día Que Dios y la Virgen Guíen tu camino Tus heridas Nos han curado Y tu muerte Nos trae la salvación En la cruz Nos das la vida Por tu sangre El perdón El perdón El perdón